Allí éramos todos familia, todos, como una familia, porque siempre no se cerraban las puertas nunca, las puertas de la casa. Allí siempre había, pues si venía alguien, siempre estaba abierta la puerta, pues se abría. ¿Juntasteis en tu casa o dónde? No, en casa del que tenía la radio, que no había más que todo. ¿Había una radio para todo el pueblo? Una Telefunken, de eso me acuerdo, una Telefunken y bueno pues allí, adiós, allí era el barbero del pueblo. ¿Había barbero en el pueblo? Sí, Antonio. Y allí pues tenía un fogón, nos subíamos allí, encima del fogón se metía la leña por debajo y calentaba todo. También tenían cocina económica, también, de los únicos. Sí. Sí, de los únicos del pueblo que tenían cocina económica. Íbamos a ir andando, que son, son esto, a ver, los kilómetros, son… ¿Por dónde ibais a llegar? Por Quintanilla de las Torres, íbamos. Íbamos que son, hasta Quintanilla son 11 kilómetros de carretera. ¿Qué carretera? Llegaba hasta el pueblo solo. Un primo de mi madre era entonces, no sé, era diputado o algo así, como habla de los políticos, ¿no? Y entonces él, una de las cosas, que era médico, él se hizo todo lo posible para que se haría la carretera. ¡Gracias!